Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y se trata esta vez de Susie Wolf o conocida por su apellido soltera como Susie Stoddard Bueno, como ustedes sabrán, Susie Wolf será la primera mujer que participa en la Race of Champions la carrera campeones y recordemos que esta carrera se disputará los días 13 y 14 de septiembre próximo y bueno, como ustedes sabrán, todos sabemos que Susie Wolf es actualmente piloto de prueba de Williams piloto de desarrollo de Williams además, también todos sabemos que ella es la esposa de Toto Wolf quien es parte de la directiva del nuevo equipo campeón de la Fórmula 1 Mercedes y bueno, como ustedes sabrán, esta ha sido una gran noticia para el automovilismo mundial que Susie Wolf sea la primera mujer en estar en la Race of Champions o la carrera campeones, como quieran decirle, de este año y como ustedes sabrán, esta edición se celebrará en la ciudad de Bárbaros y bueno, les deseo mucha suerte a esta jovencita y espero que le vaya bien y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy TFCoyoteF1, nos vemos, que estén todos bien, cambio y fuera, chao